Lo que no sabíamos era que aparte de pelotero, Paolito era coreógrafo. Miren cómo goza y cómo baila con trencito y todo. Así, así, ¡eso! Este pasito va a ser la sensación en todos los tonos de Año Nuevo. Este es el baile de la manguera, señores. Parece que a Ubiyuz le gustó la danza. Miren nada más dónde está la mano del jugadorcito del Melgar. ¡Suave con jalar la pitita!